¿Qué es la ley de lemas? Y bueno, todos los demás candidatos puedan debatir, puedan hablar sobre la provincia que queremos y qué le proponemos a los sanjuaninos. Creo que es algo muy bueno, ojalá que se dé. María, en caso que se dé este debate, ¿en qué contexto cómo se realizaría? Y bueno, habría que ver dónde se va a hacer, habría que orquestar todo un trabajo, un moderador, supongo, seguramente. Están hablando de los principales frentes. Yo creo que...